Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a enseñar el entorno de Excel. En este caso estamos utilizando Excel 2013. En la parte superior estamos viendo la barra de herramientas de acceso rápido, que son iconos que normalmente solemos usar más. Tenemos una flecha donde podemos indicar qué iconos queremos que aparezcan en esta barra de herramientas de acceso rápido, ya sea nuevo para crear un nuevo documento, abrirlo, guardarlo, enviarlo por correo electrónico, etc. Al lado, en la parte derecha, encontramos que indica libro 1. Libro 1 es el nombre de nuestro documento. A continuación vemos Excel, que es el programa que estamos usando ahora mismo. En la parte derecha vemos un signo de interrogación, que es la ayuda del programa. Al lado tenemos un cuadradito con una flecha hacia arriba, donde podemos ocultar automáticamente la cinta de opciones, mostrar pestañas, mostrar pestañas y comandos, que ahora veremos qué es la cinta de opciones. Y en la parte derecha, como cualquier otro programa, tenemos el minimizar, el restaurar o maximizar y el cerrar un programa. En donde veis archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vistas, son pestañas. Cada pestaña tiene unas opciones. Aquí, por ejemplo, donde veis mi cursor dando vueltas, se le llama cinta de opciones. Y dentro de las cinta de opciones encontramos grupos de comandos. Por ejemplo, en fuente es un grupo donde podemos cambiar la letra, el tamaño, poner la letra negra, posiva, subrayado, etc. Aquí abajo vemos la barra de fórmulas donde podemos escribir la forma que queramos. Por ejemplo, si le ponemos igual, suma, abrimos paréntesis, aquí pondríamos las celdas que queremos sumar y cerraríamos paréntesis. Esta área más grande, donde veis unos cuadrados, es la área de trabajo, donde podemos poner fórmulas, números, aceptarlas, gráficos, insertar imágenes. Y en la parte de abajo vemos hoja 1, hoja 2, que son las hojas que tenemos abiertas actualmente. Podemos añadir más, haciendo un clic en el mar. Y en la parte de abajo derecha podemos mover la barra de desplazamiento a derecha o izquierda. Y aquí tenemos la barra de desplazamiento vertical, donde podemos mover hacia arriba o hacia abajo. En la parte de color verde vemos un modificar, esta es la barra de estado. Y en la parte derecha, esta barra de estado, podemos modificar el zoom de nuestra hoja. Este es el entorno de Excel. Aquí podéis ver en el medio un pequeño resumen. Y esperamos que os haya gustado este vídeo y que os suscribáis a un correo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.